El motor que ponía el hulo de arriba de la casa Que use nomas lo que necesita El aceite, tiramos aceite al motor Contamina el río, esa es contaminación al río Vaya pero es lo que le digo que a nosotros mismos nos sirve y no lo cuidamos Cuando ya se vaya directamente que ya no vuelva el agua Todos van a decir arruinaron el río y en sí hemos sido nosotros mismos Sí, claro, todos lo construyemos en algo, no podemos decir Porque comen churro, la bolsa churra y la dejan No, igual, la tala de árboles también Por todos lados No, pero a cooperación de allá, hija, creo que No, allá no hay río ni nada Como una aventura, campaña de limpieza Incentiva la gente El día que te digo yo que aquí en la madrugada que cayó una lluvia así Que se vio la lámina como que iba a llover fuerte Fue en la madrugada Ese día, antes días que se ven ustedes Aquí no pasaba nada de agua Aquí no bajaba ni una gotita de agua Solo la pura poza tenía un charco de agua nomás Y el siguiente día después Allá arriba quizás llovió algo fuerte, quizás no sé Pero como que soltaron agua Porque ya volvió a bajar este poquito Eso quiere decir que el agua la tienen retenida No es que el río esté seco, seco Porque en el Perú, en el Perú el Bien Baja una buena cantidad de agua Que podría bajarse aquí Y eso, o sea, no es como multable eso Digamos, de decir ¿Estás penado por la ley? Pasan vacas Pero lo que pasa es que también Recordémonos que como también todo se trata de dinero en esta vida Las alcaldías venden permisos también Y una vez hay un permiso de la alcaldía No puede hacer nada No puede hacer nada Lo que pueden hacer es investigar cuánto le quitan Es que yo creo que permiten agarrar lo que necesitan Pero no acaparar todo el agua Eso sí es prohibido El problema es que ellos, por ejemplo Si usted llega allá a la oficina Y le dice Necesito un permiso Chivo, se lo dan Pero ellos no vienen No vienen a ver cómo está la cosa De lo permitido Porque ellos sí están pagando un impuesto Porque ellos sí pagan un impuesto Hagamos un pozo entonces ahí, viejo Ahí arriba va Hagamos un pozo, yo sí quiero Como aquel que sube TikTok Día 28 Un millón de árboles que hay que sembrar en Honduras El de Honduras Ajá Y dándole, dándole Pura peña Bueno, una vez encuentro suficiente agua Si se puede sembrar una cantidad de árboles así Sí Para que se puede sembrar pachalagua Por supuesto también Y acá, pura mano, ¿eh? ¿Cuánto metro está el agua aquí, viejo? Ah, como a 60 ¿60 tiene? No, ahí está como a 30 ¿Tiene razón de arriba? La primera parte, ¿eh? A 40, creo Bueno, entonces sí hay que cuidar Porque mire, es lamentable ver Un montón de basura ahí regada ¿Y sabe cuál es el problema? La primera crecentada es que bajan Arrastran todo eso Y van a parar allá A la bocana Ahí Ajá, entonces Sí me gustó Cómo fue que rescataron ustedes ese terreno Porque, o sea, es horrible Sí Árboles de espina Una montaña Ahí previamente tenía que pasar agachadito uno así Para poder lograr pasar Porque estaba feo Horrible, horrible Sí, es que siempre estaba las veredas ahí He sido camino Digamos, por ejemplo Hemos hecho buenas causas Y la sandía Que es más bien Así como Gil, imagínense ¿Qué te tocaba decir? Ajá Se hicieron buenas causas Pero en aquel tiempo que no estaba él Lo criticaron Lo robaban también Es que no es lo mismo verlo Que estará Somos humanos Ajá Se equivocamos Porque sí, la verdad es que Aquí si vemos cómo estaba antes A cómo está hoy Está mucho mejor Así como está de verdecito Con árboles Sí Ahí había Ahí había Yo me acuerdo antes Y cómo era aquí Ahí estaba Ahí vivía Antes de vivir Al otro lado Antes de tía Lidia Ustedes Dime para que vivieran Aquí, a este lado Nada Dime para que vivieran Ustedes Mi papá como desde los seis años Vivió ahí en Hacienda Desde los seis años Desde los seis años Guapullo Mi papá quedó huérfano De papá y mamá Como a los seis años Entonces se quedó Con los hermanos Y como sólo él No era No era hijo Hijo De papá y mamá Sino que era sólo hijo De mamá Entonces los hermanos Como que no lo Como era hijo De papá Entonces le tocó Que venirse Para el trabajo Y le dieron trabajo De dante el molino Ahí A los seis años Empezó a trabajar Y ahí Desde esa edad Mi papá Quino Delicia Y tiene cuántos años Como un 70 Guapuche O sea que 80 años Probablemente de vivir aquí Ah pues si sabe Toda la historia De acá A mí mi abuelo Sí Bueno vamos Lleguemos a la misión Yo le estaba diciendo Me he dicho Que el día Me gusta Lo que has hecho Vos con el terreno Porque el terreno Ese también Prácticamente No tenían ningún árbol Frutal No nada Que te pueda Generar Ni oxígeno Porque ese árbol En vez de generar Lo que hacen Es la humedad Ellos la absorben Y no sueltan Este Ningún tipo de oxígeno En cambio Este tipo de árbol Sí Ah no Eso sí Para dar Frescura Sombra Este es Almendro macho Almendro macho Del que había allá El que se secó Lamentablemente En la presa Le cayó un rayo Yo vi Un rayo Le cayó Vaya y este Y este Pero estos sí son chuladas De árboles Mira Sí ¿Dónde estuvimos? Este árbol Este árbol Es el que tenemos allá Donde estuvimos haciendo El caragua ¿Se acuerda? De este mismo O sea que van a nacer Unos grandes Palotes Grandes Ramas Bonitas Sí se siembra Es que este tipo de árbol Se te cuida Lo de un huevo Y no está Sí Este no se vuela Este se cuida Este palo Así como lo ves Tiene quizás Sus 30 años Más Más de 30 años 19 Por eso Cholo Hermoso Bastante viejo Hermoso Cholo Tróspero Y este palo Es mi papá Que empezaron a ir jugando No Este palo está bien Aquí jugaban Semana Santa Ajá Es que mi papá Que esta posa Era desde allá Hasta allá arriba Llegaba hasta allá La posa Allá ponían el motor De la hacienda Ahí estaban los tubos Ese tanque Lo llenaban de agua Para mantener agua Hace poquito Fue Como unos 70 años Imagínense Tan bonitos los árboles Y la gente Vuelve a darle Eso es lo que duele Imagínense que árboles Que digamos Alguien venga Y lo quiera volar Este palo Y tiene Tiene que 40 o 50 años Y vienen a darle 40 o 50 años Desperdiciados Por sacar leña Desperdiciados Para el árbol Para todos Se alivian El que lo bota Porque se va para allá Depende de los años Que tenga el árbol Eso le mete Pues sí Pero acuérdense Que a veces Existe la tala 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 Descontrolada Que prácticamente No se dan cuenta Hagamos reforestación Ya estamos haciendo Nosotros sí Imagínense ¿Es correcto Y siembra azteca Para negocio? No Si siembran Mil árboles de teca Pero al final No salen volando Porque lo venden Es madera Es para vender Ajá Pero ya es como Una granja Prácticamente No pero ahorita Si tiene poquita agua Tiene más o menos ¿Cuántos árboles Siempre usted por todo? Haciendo la cuenta Aquí cuántos sembramos No te voy a achugar No En este pedacito De acá La diferencia Que usted siembra Árboles Que también le ayudan A la tierra Y eso que siembra Anteca La tierra La friega También La seca La hace toda rajada Fíjense que a mí No anda machete Don Pei Ay Don Pei La regó Es que Como estábamos viendo Los videos de antes Y aquí se me antoja Ahorita Con las bichas nuevas ¿Qué chugar? ¿Qué hemos jugado aquí? Aquí hemos jugado Que no haya piedras o algo Que no haya espinas Chiribiscos Arranca cebolla Es bien divertido Aquí el arranca cebolla ¿Cuál? ¿Este chiquitín? ¿Este? ¿O aquel? Para trasplantarlo ¿Va? Sí Para llevarlo para Salar Guache chafita Lo que había De viejo Ah sí ¿Para acá va a ser La jalada? Miren ¿Para acá? Sí Llevaron la carmena Aquí estaba Dele Dele Sí Esa es la que está Diciendo la chuga No Me pade bastante Me pade un rato Wendy una cebolla Morada A mí me la Morada Yo me la cebolla Red A ver Pegada Espérate Más pegada Es que Entranarse en la mano Así Así Entranarse en la mano ¿Ah? No Pero ahorita Está saliendo a él La bicha Misión De darlo a él Espere que Te viendan a limpiar Espere que te viendan a limpiar Maldito Está enlazado No No Esto para el bicha Que eres desgraciado Y no siempre va a ir Un bicho ahí Allá Estás de la Jenny Ponete Ah Jenny Yo te recomiendo Que vayas adelante No Dale Dale La Jenny Es que Adiós Es un castigo Paga Dale Ibe No Pero si También Este no Así Un montón De bicha Cómo no La van a Alar La caca Le va a Acar Dice Bichas Agarran No vayan A estar Todas Aguadas Mariela Agarrate Mariela Jale Jale Es que El diablo Del chor Me agarra Jajaja 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 Este juego clásico El salvador Se llama El juego De la ranca Cebolla Es de los De los De los Juegos No el canal De la niñez Salvadoreña De los juegos Cuando antes No existían Los teléfonos Las tablets Y todo Ese tipo De electrónicos Que hay ahora Esto era uno De los juegos De que Se jugaba En nuestra Infancia Cuando uno de niño Estaba aburrido Eso hacía Ir a jugar Hacía los patios De las casas Ahora no El niño está aburrido Venga Mi amor Ahora Ahora imagínate Hasta donde hemos llegado Que hoy ya no se llama Esconde el anillo Hoy se llama Quien rola el anillo Imagínate Bien diferente Juego